grabando 1,2,3, grabando 1,2,3, grabando 1,2,3, chequeando, grabando 1,2,3, 4, 5, 6 mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar grabar, Sergio, chao que bonito, que no puede cerrar, está casi cerrado tiene la cocina, la cocina con los electrodomésticos este es el lavador, el lavador, el secador este es el garaje, este es el garaje, se puede construir un punto asimétrico el garaje tiene salida para la nave el garaje tiene salida aquí a la parte de atrás es la parte de atrás de la casa esta casa tiene un cuarto de acro el garaje tiene salida aquí a la parte de atrás de la casa el garaje tiene salida aquí a la parte de atrás de la casa el garaje del garaje tiene salida aquí a la parte de atrás de la casa Los escuelos de los dos, la estancia, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, el tiempo y el tiempo las corrientes, los cuantos, los baños, un alac, y es rápida para irse a la tierra, tiene un ventilador, la tarjeta, 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 el baño completo. El baño es alitario con la ducha. Cualquier duda ya va a ser que para mí es 239, 645, 630. Esta es la casa. La Pantela. Llámeme. Muchas gracias. Un lote, un lote de un cuarto de acre, todos los matizados, con luz, con agua, con teléfono, con internet, con pavimento, cerca de sus comerciales, cerca al mar, cerca a la IC75, cerca a los hospitales, cerca a las escuelas, cerca al lockdown, tenemos esta casa de renta. Esta casa es cuatro cuartos, dos baños. Es una casa muy bonita. Tiene todos los estrodomésticos. Tiene la madera, el fogón, el microondas, el lavaplatos. Tiene agua en la ciudad. Hay que pagar agua en la ciudad. Esta agua es agua en la ciudad. Hay que pagar 30 pesos a media volatidad. La primera volatidad es totalmente limpia. Tiene, esta casa tiene destructor de desperdicios. Motor con destructor de desperdicios. Puso de la idosa. Tiene todos los gabinetes. Tiene sala comedor cocina. Es casi 1,600 a 1,700 pies cuadrados. Tiene un patio gigantesco. Esto puede ser una piscina prefabricada. Un cuarto de Acre. Está totalmente en una esquina. Tiene como 8 ventiladores. Esta es la pieza principal. Tiene una vista muy bonita. Esto queda cerca a un todo dólar, cerca a los colegios. Está a 10 minutos del downtown del Mejai. Tiene todos los negocios. Este es el closet de la ropa. Este es el closet que se puede entrar caminando. Este es el closet de la ropa. Se puede entrar caminando en este closet. Tiene todas las piezas. Tiene ventilador. Este es el baño principal. Este es el baño principal de la pieza principal. Tiene su sanitario. Tiene su closet aquí. Tiene agua en la piedad. Se la ducha. El lavamanos. El lavamanos. El lavamanos. Tiene su closet para la comida. Un closet gigantesco para montar la comida. Tiene un lavamanos. Tiene zona de lavadora y secadora. Tiene una zona de lavadora y secadora. Tiene una zona de lavadora y secadora. Tiene un garaje para dos carros. Tiene un lavamanos. 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 un nuevo esta luna esta luna esta es la parte de atras esta es la parte de atras recogen 3 veces la basura esta es la londra con la conexión para lavadoras secadoras lavadoras secadoras lavadoras secadoras para que vea la zona para que vea el área y la florida nunca cae bien la zona más tropical aquí vamos a ver las 3 piezas ya sabemos la pieza principal más 3 piezas más esta es la primera pieza con vista al lote un cuarto de acre esta es la tierra con los musicos o ventiladores con su closet este es otro closet de ropa este es el segundo baño segundo baño segundo baño completo con todo este es otro closet cuarto de ropa para ropa esta es la tercera pieza con el closet con el closet con el ventilador con la luz con detectores de de humo y fuego Y este es el cuarto 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 con su closet, con su ventana, con su ventilador, con todo completo, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, cerca a una escuela grandísima. Cerca de los centros comerciales, cerca a diez minutos del down town de la ciudad. Esta casa se renta por 1.200 dólares mensuales, con contrato a un año de la salida de la casa. La casa se renta por 1.200 dólares mensuales, con toda la casa. La casa se renta por 1.200 dólares mensuales, con todo el resto de la casa. La casa se renta por 1.200 dólares mensuales, con todo el resto de la casa. La casa se renta por 1.200 dólares mensuales, con todo el resto de la casa. La casa se renta por 1.200 dólares mensuales, con todo el resto de la casa. La familia se renta por 1.200 dólares mensuales, con todo el resto de la casa. Y cualquier duda, llamar a la venta ahora mismo. Nosotros les ayudamos, les ayudamos, los traigamos con ellos y no estamos. Acuerde que los videos. Yo tengo que hacer los videos y quieren que digas la venta. Porque los precios cambien. Porque ya no voy a dar el precio, los precios. Y a los 10 días, ya tenéis que el precio no hay. De manera que ya no les damos el precio de hoy. El precio de hoy. El precio de hoy. También tienen que mirar bien para conseguir un préstamo, tienen que ayudar a los clientes, tienen que tener una propia propia, tienen que haber declarado tránsito durante dos años, tienen que tener una propia bancaria, y la gente va a dar un préstamo. Aquí tenemos lotes, lotes en un cuarto de año, todos los visitados, con algo que tenemos, porque ya tenemos pañitos, cercanos internacionales, cerca del mar, cerca de los hospitales, cerca de las escuelas, cerca de los lockdowns, de los mares, con todo, los restauran los cortes internacionales, inaugurados hace poquito, estos lotes son de mil metros cuadrados, o de mil metros cuadrados, más o menos 80, más o menos 40, y ahí no pueden hacer una sola misma, toda la cara, no pueden bajar, no pueden hacer un cáncer prebobusada, entonces la zona es una patrulla de cáncer, el cáncer prebobusada, entonces quieren presentar los más claros, todas las horas, a lo menos la de la cáncer, Ya tenemos un coche de muertos, porque también dicen que hay un coche de muertos, y en cuatro, es muy bajo, y está aquí, y la comisión de este, es un coche, y nosotros con un plan, y que va a buscar, y entonces tenemos que hacer un poche de muertos, y aquí quedan, o creemos, y ya vamos a ver, acá con este comentario, y ya están allí, es que se están allí, nosotros las llevamos a comprar la casa, las llevamos con un pasaje, las llevamos a mostrar las escuelas, las llevamos con las zonas, para siempre mostrar los stemuelos, los chiles, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.